El Tianguis de Útiles Escolares El Tianguis explicó la forma en que habrá de realizarse el Tianguis en la explanada central del Zócalo de esta ciudad. La cultura, viene una persona de Papanoa que trae unas pinturas en acrílico y al óleo con algunas artesanías. Eso es para darle un toque cultural también a la feria. ¿A partir de qué horas va a comenzar? Tenemos programada la inauguración que la va a hacer el señor presidente a las nueve de la mañana, ahí en el Zócalo. ¿Esto va a durar todo el día o son varios días o solamente? Es del 15 al 18 y va a estar permanente, sí, de las nueve de la mañana a las nueve o diez de la noche. ¿Cuál será la invitación entonces a la población? Que acudan en los días que vamos a estar ahí para que ellos mismos constaten que va a haber buenos precios, que va a haber buena mercancía, que no porque sean precios un poquito más bajos, es mercancía de mala calidad. Es la misma calidad que ellos venden en sus locales, pero bueno, con el afán de beneficiarse del comercio y de beneficiar a la población, pues van a hacer un esfuerzo para darlos un poco más barato. El edil invitó a la población a adquirir los útiles escolares que necesiten sus hijos al iniciarse el próximo ciclo escolar y recalcó que no por tratarse de objetos a bajo precio, sean estos de mala calidad, sino que se trata de los mismos artículos que se pueden comprar en los negocios establecidos en esta ciudad. Informó para Canal 6, Rodolfo Valadez.